Saludos y bienvenidos, soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas aquí en este canal, todos somos súper jóvenes. Estimados y queridos amigos, gracias de todo corazón por ese cariño, por ese aprecio que nos brindan viendo nuestros videos y publicaciones. En este video informativo vamos a responder un mensaje que nos ha enviado un buen amigo de Venezuela. Se trata, vamos a ver ahora, vamos a localizar el mensaje, se trata del amigo de Venezuela Héctor Pinto. El mensaje dice así, hola buen día desde Venezuela, les agradezco infinitamente cualquier información que puedan dar sobre el paradero de Elsa Catalina Lazo, viuda de González. Ella trabajó en Radio Mundial en Managua y después del terremoto de 1972 se fue a Matagalpa. Después murió su esposo, Víctor González. No supe más de ella. Por favor, les agradezco infinitamente cualquier información. Saludos desde Venezuela, nos dice pues este buen amigo Héctor Pinto. Bueno, estimados y queridos amigos, tratamos de buscar información sobre esta joven y esa Catalina Lazo. Buscamos nuestros archivos que no son tan extensos, pero sí tenemos unos poquitos documentos archivados. Y como él menciona Radio Mundial, pues en nuestros archivos tenemos este precioso libro. Aquí inmediatamente, inmediatamente lo fuimos a consultar página por página para ver si encontrábamos alguna información que nos llevara al nombre de esta señora Elsa Catalina. Tomando en consideración que él dice que trabajó en Radio Mundial hasta el año 1972, hasta esta fecha han transcurrido 50 años. Vamos a suponer que para el año 1972, esta joven tenía digamos 30 años, un poco más, un poco menos. A estas alturas puede tener unos 80 años, entonces bueno, es posible que, bastante posibilidad digo yo, que aún esté viva. Tratamos de buscar pues en los archivos de Radio Mundial para ver si encontrábamos el nombre de ella en algún lugar que hiciera mención pues de ella. Estuvimos buscando, encontramos nombres pues bastantes que nos parecen familiares, llenos de recuerdo. Vamos a mencionarles algunos pues para que estoy haciendo esto que como una muestra de que de verdad pues estuvimos tratando de ayudar pues a este buen amigo de Venezuela. Incluso, incluso, incluso llamamos por teléfono a los estudios de Radio Mundial en Maragua, pero no nadie respondió. Radio Mundial solamente trabaja dos o tres horas al día si no me equivoco. Yo me imagino pues debido a la escasez de publicidad y al alto costo de la electricidad. Pero bueno, miren los nombres pues que de el personal que trabajó en esa emisora en la década de 1960 y parte de 1970. Vamos a mencionar nombres como Mamerto Martínez, Armando Sotomontoya, Isabel Quirós, que es esta señora que tenemos aquí. Y la que está, esta que está arriba es Mayra Santos, también una famosa artista y locutora nicaragüense y el cantante Otto de la Rocha. Entonces vamos a seguir mencionando como decíamos. ¡Suscríbete! Humberto Carrion, José Ortega Chamorro, Orlando Suncín, Donald Schisman, Guillermo Treminio, Ramón Rodríguez, Salinas, Joaquín Axalón Pastora, José García Sáenz, Fernando Calderón Villanueva, Gonzalo Chamaco Domínguez, Pepe Barrantes, Francisco Ruiz Zapata, Justo Castillo Collado, Manuel Girón. Me suena a Manuel Girón, creo que este señor era de radio mi preferida. Dennis Baez, Oscar Muñoz, el famoso anciano Oscar Pérez Valdivia, Eduardo López Mesa, Carlos Pérez Mesa. En fin, la lista es larga. Estipados y queridos amigos, pues si no figura, no figura pues el nombre de esta joven Elsa Catalina Lazo. Que nos menciona, que nos menciona pues este en su mensaje, este buen amigo de Venezuela. Así que este lamentablemente vamos a dejarle en la descripción, en la descripción del video. Vamos a dejarle el número de teléfono de Radio Mundial para que cuando él tenga la oportunidad desde Venezuela, pues se pueda comunicar. También a través del Facebook, él puede contactar con grupos, un grupo de Facebook de Matacalpa. Y él puede también ahí, a través de esos medios, quizás pueda lograr alguna información sobre esta persona, pues que él está tratando de localizar. Así que esto, eso es todo. Un gran abrazo fraterno para ese buen amigo que nos envió este mensaje desde Venezuela. Y para todos ustedes, también un abrazo cariñoso y fraterno. Pongámonos siempre en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos en nuestro próximo video informativo. ¡Gracias!